Hola, hola a todos los suscriptores que van a ver este video a esta hora del día. Aquí comenzando todo un nuevo día con la bendición de Dios. Un día más. Pues aquí nos encontramos ya en la ciudad de Retaulio de la Tierra. Bueno, pues entonces aquí vamos. Aquí va a volver esta Kevin y Saná. Y por allá atrás está Wendy y Sharon. Entonces aquí nos vamos a ver. Y de ahí vamos a llevarlos a un lugar donde nos dijeron que íbamos a ir a comer. El tía Doris del día de hoy va a ser mi camarógrafo porque no hay otro que engrave. ¿Ah? Vamos a tomar un poquito más de grabar. Sí, entonces un poquito. Esperamos nos comprenda Matía Doris y no va a salir bien la grabación. Pero vamos a tomar un poquito más de grabar. 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 Música a los patojos de hoy para no ver si quieren que quede en mi alma tiene uno que le quedo ganas de ir y la otra no lo quiero pero me gusta mucho pero me gusta mucho a mi también me encanta es una carrera muy grande es una carrera muy dura con mucha salida dura la carrera de la carrera con mucho gusto a mi se supera ahorita el balón No, no, no. Ya, ha, 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 ha La, ha, 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 ha Ya, ha, ha Ha, ha, ha Tierra Oye, muchos ellos También estos ellos También estos ellos También estos ellos Unos familiares del el sermo en el lugar el sermo en el lugar ¿no? ¿no? no en el que no se va a pasar en el lugar ahí ¿y si? ¿no está? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Este es el restaurante chino Allá viene Wendy ¿Qué ni sabes de dónde vendrá ¿Vendrá? Vamos a permitir Si nos van a Vamos a preguntar si nos van a permitir Grabar el día de hoy Tía Doris El otro día que nos venimos Sin su permiso Aquí nos venimos Se salieron del redil, ¿verdad? Porque no estaba la oveja con ustedes Pues se salieron las mujeres Hoy vine con ustedes Bueno, vamos metido No sé, no sé, no sé Si vamos a estar de este lado O de otro lado Le voy a dar un poquito de tiempo Para que yo le vaya un poco ¿De aquel lado? De aquel lado Sí, vamos a adelantar Y se van a pasar en menos de una vez Amelis Ahí se espera Porque tienen alta la temperatura Pero ya debe ser por el sol Miren que hoy te puse esto Que raro siento Le voy a servir así Mira para acá Como no, mi señora Mira así Ok En vez que yo le haga así Mira vos No, porque le estoy haciendo un saludo Aude de bienvenida Mírame vos Gracias Gracias ¿Cómo se siente Tía Doris? Yo me la traje Aunque Tía Doris dijo que estaba un poquito Como se espera No Tía Doris dijo que estaba un poquito malita Estaba malita Pero yo le dije Tía Doris discúlpame Pero yo no me puedo ir sin usted Le dije Porque la orden estaba Que Tía Doris Wendy Yamilet Yo Kevin Nos vinieran Sí Y tiene buen Gracias Que la silla está muy cómoda Para mí Ya se cansó con esa moto Ahora Los amiguis se quedaron allá afuera Sí Estaba esperando un ratito allá Porque Tiene muy caliente Ajá Y los dos Y los dos Como los dos vienen juntos Sí Fue el calor Se les pegó Cambio a nosotros Yo a 36 y medio No Tía Doris Ustedes no se han dado cuenta De que Hayas fumado Otra vez El hombre tiene muchas calorías Siempre Sí El hombre siempre es más Sí Mira Hoy sí Ya los dejaron entrar Ahí es Ya se enfriaron En el caso mío Los dos Pues Don Germe Tienen unas grandes calorías Sí Hay que ni porque se bañen Fíjate que se siente Pero Puro fuego Por sus cuerpos Sí Ajá Sí Todos son Sí Bueno Aquí es Mi nombre es Ya 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 Yo voy a estar A seguir Gracias Dígame Ya me quedé afuera Y me quedé afuera Y me quedé afuera Y me quedé afuera Y me quedé afuera Bueno Yo no sé qué van a pedir Pida lo que usted quiera Ahí está la orden Miren Este es mi mejor menú de sushi Porque ustedes gustan de sushi Vale Miren Para todos los inscritores Pues aquí les estoy mostrando Lo que tiene Guatemala Es rico Es rico No sé qué van a pedir Lo que pidan ustedes Eso es Lo que vamos a probar Gracias Muy amable No, no, no Tiene tú por favor Ajá Música 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 Gracias por ver el video.